Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de desarrollar el tema de sustitución de cepas resistentes. Como se trata de un tema relativamente nuevo, nos parece interesante ponerlo en contexto y para eso nos viene muy bien un trabajo que presentó el amigo Kike Nari en el año 2012, donde determina cuál es la secuencia de estudio de los remateredores gastrointestinales, pero que en definitiva es la secuencia de estudio para cualquier noxia, por cualquier enfermedad, donde arranca por la incidencia, la prevalencia, el efecto y las consecuencias. Puntualiza fuertemente, y coincidimos en eso absolutamente, que la epidemiología es fundamental en todos estos procesos, especialmente cuando hablamos del desarrollo de alternativas de control, que puedan ser transferidas al sector profesional e incorporadas al sistema, a programas de control sustentable, que es, digamos, el gran desafío para nosotros y donde, por supuesto, estamos en deuda todavía con alguna de estas tecnologías que no logramos transmitir en la función de las expectativas que tenemos. Como decía, la epidemiología es central en el estudio de cualquier noxia, hay que referirse simplemente a la COVID ahora y verán que, como sabemos muy poco de epidemiología, tenemos los problemas que tenemos. Insisto, la epidemiología y en el caso de la resistencia al termítico, el manejo del refugio, la posibilidad que ofrece el conocimiento del refugio, es fundamental. De hecho, cuando uno analiza la cronología de las acciones en el estudio de neumatodes gastrointestinales en nuestro país, en Argentina me refiero, arranca por los 70 y la cronología es perfectamente la que planteaba en la diapo anterior de Nari, donde finalmente llegamos a la resistencia antimíntica en el año 2000 en bovinos y tenemos los problemas que tenemos. En ese sentido, la dinámica parasitaria, otra vez, el estudio del refugio, nos brinda una posibilidad en el manejo de la resistencia que tiene que ver con esto que le decimos recién, el recambio de cepas sensibles por resistencia. Si uno estudia la dinámica del refugio, si se refiere rápidamente a la dinámica del refugio, podemos ver que la maduración de huevo a larva dentro de la materia fecal depende fundamentalmente de la temperatura, que la salida, es decir, la traslación de larva desde la bosta hacia el pasto depende muchísimo de la lluvia, de la presencia o no de lluvias y que las larvas sobrevivirán en el pasto dependiendo de la ubicación del verano. O sea que el concepto fundamental es que el verano produce una gran mortandad de larvas que existen en el refugio, en su gran mayoría las que están fuera de la bosta, pero también, en cierta forma, las que están dentro de la bosta y que la sobrevivencia de las larvas infectantes en el refugio oscila entre 7 a 13 meses en los bovinos y la mitad de ese tiempo en los ovinos y acá nos estamos refiriendo básicamente a los trabajos de Pereira en el Uruguay. Teniendo en cuenta entonces que el refugio produce una gran disminución por efecto del verano, lo que nosotros sabemos es que lo que llega al otoño, a fines de verano-otoño cuando se producen los detetes, es un pie de infección que tiene una muy baja incidencia, es decir, una muy baja carga parasitaria en la pastura. Que a partir de ahí, el concepto que está acá, las parasitosis se refundan a partir de un refugio muy disminuido, es decir, que los animales entran, ingieren las larvas, las pocas larvas infectantes que están en ese pie de infección, en dos o tres semanas empiezan a levantar los conteos y a las cuatro o cinco semanas tienen conteos más o menos interesantes que el tiempo de maduración que veíamos anteriormente hace que esta curva de eliminación de huevos o de color azul sea seguida por el área de color roja, que es el área de infectividad, o sea que una es consecuencia de la otra. No está mal decir que las lluvias determinan básicamente la aparición o el corrimiento de la curva de infectividad, el área de infectividad, pero que no afecta tanto la curva de contaminación debido a que esa curva tiende a seguir siempre la misma tendencia, es decir, es una curva estereotipada que se presenta más o menos siempre igual. Hay un efecto entonces de la inmunidad hacia fines de verano, principios de la era, cuando el animal ya supere el año de edad, que hace que los conteos caigan de huevos, materia fecal caigan naturalmente, y lo que a nosotros más nos interesa o queremos remarcar, es decir, que es una de las bases de nuestro estudio, es que el verano, la seca, produce una gran mortandad del árbol, por lo tanto una disminución drástica del refugio, al cual nos referíamos hoy como pie de infección allá cuando llega al fin de verano, otoño siguiente. De manera que, teniendo en cuenta la epidemiología, entonces, asociada a la resistencia antialmíntica, nosotros decimos que si los animales que se desparasitan al destete de todos los años ingresan a una pradera que tiene cepas resistentes, todo lo que se generará a partir de ahí, tanto nos referamos a contaminación como a infectividad, será resistente. Sin embargo, y esta es nuestra hipótesis de trabajo, si nosotros ingresar al ingreso de los destetes, ponemos, incorporamos una cepa sensible, ya veremos después cómo podemos hacerlo, es muy probable que lo que se genere posteriormente, tanto la contaminación primero como la infectividad después, también sea sensible, o sea que ofrece una posibilidad de recambio de cepa, la condición de que el refugio, a la entrada de los destetes muy bajo, es el momento, prácticamente el único momento del año donde podríamos estar intentando un recambio de cepa. Y ahí trabajamos en dos líneas de investigación, una en ovinos y otra en bovinos. En ovinos intentamos la sustitución de cepas de monco resistentes a benzimidasoles, y en bovinos sustituimos, intentamos sustituir, poblaciones de ecoperias resistentes a ivermectina en sistemas pastoriles de producción bovina, es decir, a campo, ambos trabajos a campo. El primero se hizo en el Intavalcarce, reserva 8 en el Intavalcarce, el segundo se hizo en un establecimiento del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. El diseño experimental de los trabajos es bastante similar. En el caso de los ovinos, en una primera fase se intentó la disminución del refugio resistente, o sea, realizó la disminución del refugio resistente, eso en un año. En otro año, en la segunda fase, se construyó el refugio sensible, y en la tercera fase se evaluó la estrategia de reemplazo, es decir, cuánto se implantó y cuánto quedó implantado después de cierto tiempo. En los bovinos, evitamos la primera fase, es decir, que hicimos una fase de construcción del refugio sensible, y una segunda fase de evaluación de la estrategia de reemplazo. Cuando miran los resultados, la verdad que en los ovinos el resultado fue espectacular, pasamos de un 0% de eficacia a prácticamente un 98% de eficacia, a los 14 o 16 meses post-introducción de la cepa sensible. Lo que hicimos entonces en los ovinos fue, al destete, administrar por boca una infección experimental de moncos con tortus sensibles e introducirlos en una pastura resistente. 14 meses después manteníamos una eficacia de prácticamente 98%, lo cual es espectacular desde nuestro punto de vista. En bovinos, nos costó un poquito más, pasamos de un 54%, el primer año estábamos en algo más del 75%, se encaró un segundo año con una nueva reinfección, y quedamos en un 87.5%, lo cual, digamos, en primer lugar, lo que hace es reflejar de que sí es posible el recambio de cepa, los resultados quizás no son los orientadores que nosotros esperábamos, pero el primer trabajo en ovino está publicado el año pasado, en detenido de Parasitology, y el de bovino está publicado en 2017, y la verdad es que nos dejó en ese momento algunas dudas, o sea que, si bien fue exitoso el recambio, no lo fue en la medida que nosotros esperábamos. De manera que volvimos a la epidemiología, a los trabajos de los 80 a los 90, que habían dado base a esto que acabamos de plantear, y allí encontramos un dato que nos pareció muy interesante, y que es que durante los dos primeros meses de contaminación, es decir, lo que aportan los animales en los dos primeros meses de contaminación, van a constituir el 60% de la carga parasitaria que va a haber en todo el ciclo productivo. De ahí, entonces, y con ese dato, es que se nos ocurrió, el que se nos ocurrió, nos pareció que, si nosotros logramos adelantar esta curva, el inicio de la contaminación, en vez de hacerla a partir de este, te lo hacemos antes, o bien entramos con animales eliminando huevos sensibles, en cualquiera de las dos alternativas, y esta es la hipótesis, insisto, en cualquiera de las dos alternativas, ganaríamos tiempo, y probablemente, tendríamos una contaminación mayor, antes, que contribuiría, en una forma más importante, al refugio, y en vez de hacer el 60%, probablemente fuese bastante más. Con esa premisa, o con esa hipótesis de trabajo, iniciamos lo que nosotros llamamos, la búsqueda de alternativas prácticas, que en realidad, son los primeros trabajos que hicimos en este sentido, y esto continúa, van a ver después sobre el final, y ensayamos dos estrategias diferentes. La primera fue introducción de cepas sensibles, mediante testes portadores, lo que decía recién, sin desparasitar, es decir, que ganamos ese tiempo, esas 45 días, entre 30 y 45 días, que tarda los conteos en levantar, cuando los animales ingieren, desde la pastura a la larga, si entramos con animales, ya eliminando huevos, estamos ganando ese tiempo, ese trabajo lo hicimos, en el INTA de Balcarce, y por el otro lado, en otro establecimiento, de cría más chiquita, se llama la favorita, el campo, lo que hicimos fue, como teníamos resistencia, tanto en el sector de cría, como en el sector de recría, lo que hicimos fue, hacer una infección, artificial anticipada, es decir, a mediados de verano, para generar, esa contaminación, por la cepa sensible, como decíamos recién, olvidé decirles, que, en el caso del INTA de Balcarce, el sector de cría, que era la reserva 6, tenía cepas sensibles, el sector de recría, donde van los animales, tenía cepa resistente, por lo tanto, era muy fácil, incorporar los animales, sin desparasitar. Estos son los resultados, del primer campo, el del INTA, o sea, la reserva 6, como decía, recién tenía cepas sensibles, la reserva 7, cepa resistente, de manera que, a principios de, marzo del año pasado, del 2019, lo que hicimos, fue introducir los animales, sin desparasitar, con un conteo promedio, de 580, los animales, siguieron aportando huevos, sostenidamente, no se desparasitaron, por un periodo, de unos tres meses, y a los tres meses, ya los conteos, habían superado los mil, los conteos promedios, por lo tanto, los animales, empezaban a presentar, algún tipo de sintomatología, se decidió, el tratamiento, con levamisol, se los dejó, tres meses más, para que se reinfectaran, en esa misma pastura, es decir, que levantaran, los parásitos, que ellos mismos, habían sembrado, y se realizó, el sacrificio, para determinar la eficacia, los resultados, fueron muy interesantes, fíjense que, inicialmente, teníamos una, eficacia, de la ivermetina, sobre copedia, del orden del 36%, y en el mismo periodo, hacia el final, al inicio de la primavera, saltamos a un 86%, prácticamente un 87%. Lo interesante de esto, es que la práctica es sencilla, y además, el efecto, es acumulativo, ¿por qué? Porque nosotros, el próximo año, cuando entremos, otra vez, con la cepa sensible, y hagamos la misma práctica, de no desparasitar, seguramente, vamos a ir mejorando, sostenidamente, en el tiempo, ese porcentaje, hasta llegar al, 97, 98% de eficacia absoluta, que es lo que tiene, el ivermetina, originalmente, sobre, el género copia. Por el otro lado, en el establecimiento, que tenía resistencia, en ambos sectores, en la cría y en la cría, lo que hicimos, fue anticipar, como decíamos hoy, un destete, y utilizar, terneros sembradores, en ese caso, lo que hicimos, fue tomar, 15 terneros sembradores, un 20% de la población, que después, iba a ir al destete, a ese mismo potrero, se le inoculó, algo menos de 40.000 larvas, con una participación, importante, de copia, sensible, estamos hablando, de la cepa sensible, que no es otra, que la cepa, linda balcárce, de la reserva 6, aquí se puede ver, en la curva, de eliminación de huevos, como rápidamente, aumentaron los conteos, y alrededor de los 25 días, pos inoculación, ya estábamos, en el orden de los 200, y que sin reinfección, fíjense, que las cargas parasitarias, de la pastura, eran negativa, hasta prácticamente, el final, del periodo, de siembra, sin reinfección, los conteos, se mantuvieron, en el orden de los 200, 300, hasta el momento, que van a entrar, los, el resto, de la camada, de los terneros, de destete, cuando entra la camada, de destete, entran desparasitados, 75 animales, desparasitados, con el amizol, rápidamente, aumentan los conteos, de huevos, en materia fecal, prácticamente, en el término, de 30, 35 días, ya lo teníamos, en el orden, de los 200 huevos, con unos niveles, de infectividad, de la pastura, bien interesantes, acá estamos viendo, 3.400 larvas, 1.000 larvas aproximadamente, estos conteos, que aumentan rápidamente, indican, una alta infectividad, de la pastura, al punto tal, que dos meses, después de haber iniciado, dos meses y medio, después de haber iniciado, el pastoreo, con estos animales, tuvimos que desparasitarlo, porque estábamos en el orden, de los 500 huevos por grama, y no se olviden, que estamos hablando, de una explotación comercial, que nos cedió gentilmente, los animales, y la pastura para trabajar, los conteos caen, y luego rápidamente, suben nuevamente, estamos en nivel, acá de 3.200 larvas, en su gran mayoría, copérea, hasta que, en el mes de julio, desparasitamos nuevamente, los animales, porque habían subido, los conteos, como decíamos recién, y, tres meses, dos meses y medio, después, sacrificamos los animales, para ver, que también había funcionado, en el sistema, o sea que, estos animales, de recría, lo que hacían, era evaluar, que también había, funcionado, la contaminación, que habían ejercido, aquellos sembradores, durante el periodo, de verano, en este caso, los resultados, fueron muy buenos, saltamos de un 66% de eficacia, inicial, a prácticamente, un 97%, no solo eso, sino que, recientemente, el mes pasado, hace un mes, que hicimos el trabajo final, volvimos a hacer la necropsia, para ver si la cepa estaba implantada, es decir, un año después, de haber hecho, perdón, 20 meses después, de haber hecho la infección, inicial, con los animales, aquella, infección experimental, estamos en el orden, prácticamente, del 94%, lo cual, para nosotros, es, realmente, espectacular, los resultados, de la parte anterior, sin este último dato, que les daba recién, están publicados, en la revista CREA, de nuestro país, en el mes de marzo, pasado, así que, si quieren ampliar esto, por supuesto, no tenemos tiempo, demasiado los detalles, pueden encontrarlo ahí, en el número de marzo, en el número 421, de marzo, de, de este año, bien, para ir cerrando, y tratar de resumir, esta información, por supuesto, lo primero que, que remarcamos, y nos alegra, y por eso, estamos presentando, los resultados aquí, es que se confirma, la hipótesis, de que es posible, recuperar la eficacia, antiparasitaria, en base al manejo, del refugio, no solo en base, al manejo del refugio, sino, en base al manejo, del refugio, conociendo, la epidemiología, de los parásitos, en detalle, que son los datos, que nos ofrecieron, la punta, para poder, ensayarlas, lo que, lo que acabamos de ver, claro está, que esta línea de trabajo, continúa, que seguramente, habrá que seguir buscando, alternativas prácticas, que ni siquiera, hemos imaginado todavía, tampoco función nuestra, esta línea de trabajo, se continuará, la continuará, Mercedes Lovelas, y su equipo, en el Intra de Alcarce, y la parte de ovinos, ya está en marcha, un proyecto, en nuestra facultad, que dirige Silvina Fernández, donde, se está, se intenta, a partir de este año, suplantar, infecciones mistas, no solo a Emoncus, sino infecciones con, a Emoncus, y Tricostróquilo, coloriforme resistente, que es el segundo paso, luego de, lo obtenido, con Emoncus, que nos pareció, insisto, bien, bien interesante, la eficacia, se mantuvo, por 16, 20 meses, en ovinos, o en bovinos, después de una única, infección experimental, con las poblaciones sensibles, eso habla, de estabilidad, de la cepa, o sea, que la cepa, no solo se, se reprodujo, y primó, sobre la cepa, resistente, sino que además, tiene estabilidad, o sea, que está implantada, según nuestro, según nuestro criterio, la opción 1, la introducción, de cepa sensible, mediante estetes portadores, sin desparasitar, resulta, sumamente práctico, en realidad, no hay que hacer, absolutamente nada, salvo dejar, no hacer el tratamiento, a los detetes, y permitir, que, esos animales, entren al sector, de la recría, y siempre, en la cepa sensible, solo es necesario, conocer eficacia clínica, en el sector de cría, es decir, es necesario, saber que tenemos, una cepa sensible, si eso es así, podemos utilizar, esta herramienta, que, insisto, existimos, es sumamente práctico, por último, los resultados obtenidos, abren un panorama, alentador, de cara al problema global, de la resistencia, antihelmítica, sin ningún tipo de duda, y es una línea de trabajo, digamos, original, existen muy pocos antecedentes, salvo algún trabajo, en Sudáfrica, por Panbai, allá por los años, promediando, o finalizando, los años 80, es una línea, que no se había ensayado, en bovinos, y nos parece, que los resultados, son bien, bien alentadores, de manera, que solo nos resta, agradecer, la invitación, decirles, que es un gusto, estar con ustedes, nuevamente, o que sea, virtualmente, somos Estefan y Fiel, de Fiel, Estefan, consultorías asociados, y nuestro programa, se llama, Control Parasitario Sustentable, quería decirles esto, porque, en internet, seguramente, van a encontrar, muchísima información, sobre el problema, de la resistencia, sobre el tema, de la parasitosis, el tema de la resistencia, y también sobre, el recambio de cifras, así que, muchísimas gracias, y estamos a disposición, para las preguntas, en cuanto termine, este bloque. Gracias.